Si la vida está llena de pinos, la vida es un final La vida no se mide por las veces que respiras Sino por los momentos que te dejan sin aliento La vida no se trata de encontrarte a ti mismo Sino de crear algo de ti que sea sincero La vida me hace cosquillas pero no la quiero oír Aunque la peor experiencia sea la mejor maestra Hay que saber tratar con los problemas si deseas ser feliz Por el que siempre habrá alguno que te detenga Un pino, dos pinos, dos pinos, cinco, seis pinos Si la vida está llena de pinos, la vida es un final La verdad es simple, sabes como sumas y números De aquellos polvos vienen estos locos Con estos locos abono al final Las plaguitas del árbol crecen gracias a la tempestad Pero no te creas la mitad de lo que oigas El hombre fuerte tiene la capacidad de perdonar Pero el progreso no habrá sin saltarse las normas Con la cabeza se piensa pero con el corazón se sabe Que el amigo de todos es amigo de nadie Cuando a tu puerta nos llame las oportunidades Construye una herida y dale hacia adelante Hoy enfrenta la vida Con la convicción de que este día Jamás volverá Un pino, dos pinos, tres pinos, cinco, seis pinos Si la vida está llena de pinos, la vida es un final Un pino, dos pinos, tres pinos, cinco, seis pinos Si la vida está llena de pinos, la vida es un final Aprender sin pensar es como sumas y números Y aquellos por los que tienen estos lodos Con estos lodos sabor la alfina Un pino, dos pinos, tres pinos, cinco, seis pinos Si la vida está llena de pinos, la vida es un final 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 Gracias por ver el video.